No es fácil despertar si ya no estás Buscar tu beso en otros labios Soñé que te volví a tener Que puedo respirar Lo que me das es lo que yo busco en otros brazos Si algún día te fueras volvería a soñar contigo Mi vida no está hecha para que yo sea tu amigo Mi vida está hecha para ser tu vida Eres agua entre mi fuego, eres mi única salida Mi chica perdida en un mar de miradas Con el verde de tus ojos mis pestañas no naufragan Mi alma congelada se dirige a tu posada Bajo tu camiseta protégeme entre tus Lo siento si fallo, perdóname cariño Mereces algo mejor que no tratar con un niño Y con sus mierdas, sus lloros y sus cambios de humor Vives entre mi huracán y a eso yo le llamo amor No me hace falta más que lo que tú me das Que robar tus fuerzas y ver que no te irás Quiero estar a tu lado hasta el más allá Calla, solo bésame, solo siénteme No me hace falta más que lo que te hice Es fácil despertar si ya no estás No me hace falta más que lo que tú me das Si algún día te fueras yo no sé qué coño haría A la mierda, todo a la mierda, mi alegría Seguiría solo, solo como siempre Hasta que te conocí y cambió mi suerte Creo que te debo más de lo que debo a nadie Cada día a mi costado nota tus labios en braille ¿Te acuerdas de esa noche y de nuestro primer baile? Island, sería en el borde de la cama Esa cama ya completa con tu cuerpo como meta Mi refugio y mi cometa que me hace volar Tú me haces soñar y sonar entre otra gente Con mirando al cielo, mi amor es tuyo Cógelo y no te separes de él hasta que vuelva a girar Al menos una vez más mi mundo entre tu vida Mis idas y venidas entre tus avenidas No le des más vueltas, te amo, ya está Por favor, ¿qué te hice? No es fácil despertar, si ya no estás No es fácil despertar, si ya no estás Soñé, que te volví a tener Que puedo respirar, porque me das Solo que yo busco en otros brazos No busco nada si tú no estás Y sé que es más fácil despertar Tienes que salir de aquí Solo que yo busco en otros brazos Te amo Te amo Te volví a tener Que puedo respirar, porque me das Soñé, que te volví a tener Todos los brazos No te volví a tener No te volví a tener